Se viene Jorge Molinier, Maggie Bravi, segunda pareja que va a bailar clásico mínimo, van a bailar cuatro hoy y sabremos quién se va y quién se queda, música maestro, ¡vamos! 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 Hoy viendo a ustedes dos y sobre todo a vos Maggie hacer esto, me acuerdo el día que bailaste con Piquín en el Soñando por Bailar, la emoción que tuviste y hoy el Lago de los Cisnes y con este virtuoso... Es más de lo que nunca pude pedir. ¿Nunca lo pudiste? Para mí es muchísimo, nunca lo pude hacer tampoco. Yo dejé de bailar hace mucho también, las puntas hace siete años que no me las ponía, me las puse con Hernán y ahora de nuevo. Esto es increíble, Marcelo, para mí. De verdad, gracias, yo ya, no sé, ya no puedo pedir más. Es todo. Además de tu virtuosismo, Maggie, de mi admiración y de cómo me gustó acompañarte para que seas esa ganadora grosa que fuiste en el Soñando, tener a Jorge... No, por Dios, lo que fue tu jeté manège. Jorge, hacele un poquito a Marcelo y que te acompañe. Hacelo con él, a ver, Marcelo, juntos. No, 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 yo no lo quiero... No, te va a quedar divino, Marcelo. Esto es muy difícil, ¿no? ¡Muy bien, muy bien! Yo por un pequeño dolor de cintura me clavé un deoxaflex esta tarde. Si te llevo a hacer eso, me tengo que clavar la caja, así. Te cebo a Matea, cebo. Tiró acá atrás hoy en un ejercicio, así que olvidate. ¿Te llevo a hacer eso? Son una pareja... No, no, no se ponga celoso, Hernán Piquín, porque esa te la hace Hernán Piquín. No, no, igual te hace jeté manège a Hernán Piquín y lo deja chiquitito a Jorge. No empiecen ahora a pelear. No, no, si viene la competencia, Piquín le gana, ¿eh? Los dos juntos. No, 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 pierde Jorge si van juntas. No sé, yo no le tengo más. Un minuto, Reina, pará un minutito. No le tengo miedo. Hay que dejarlo leer, no se escucha una sota, ¿ok? ¡Azó! Es el Maravilla Martínez de Paraguay, el campeón de Paraguay. ¡Uy, tremendo! ¡Es Roberto Cabana! Pero, ¿qué va? A ver, ¿qué va? Va a ser, bueno, a ver, se viene una competencia de... ¿Cómo es? ¿Yetemané? ¿Qué es? ¡Manej! ¿Yetemanés? ¿Yetemanés o yetemanés? ¡Yetemanés! Calle. Señores, atención, van a bailar los dos. ¿Qué va a hacer un duelo? Lo primero que les quiero decir, muchachos, ¿dónde me paro yo? Que no sé dónde pararme. En el medio. En el fraganti. Ahí va a estar el agua. Díganme, yo sería como una botella de agua. Van a pasar haciendo un jetemanés, que no entiendo qué es. No, vos sos la pareja de ellos. Yo, cuando les marque... No, no. Que no choquen. ¿Qué? No, Martín. No, que no choquen, Marcelo. 5, 6, 7, 8. O sea, no digo 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué hace Moliniers? Moliniers se está preparando el pie. 5, 6, 7, 8. Ahí va. Ahí va. ¡Yetemanés! ¡Impresionante! Tenés la manzana rodeada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, para vos! Me dolió a mí la cintura. No sé por qué. Muy bueno. ¿Por qué trajes esos vos? ¿A vos te dolió? Me dolió a mí de lo que estaban haciendo. No sé por qué. Y me clavé dos dióxaflex hoy. ¡Puente!